Lectura del libro del apocalipsis del apóstol San Juan Yo Juan, oí que el Señor me decía, escribe al encargado de la comunidad cristiana de Sardes Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas Conozco tus obras, en apariencia estás vivo, pero en realidad estás muerto Ponte alerta y reaviva lo que queda y está a punto de morir Pues tu conducta delante de mi Dios no ha sido perfecta Recuerda de qué manera recibiste y escuchaste mi palabra, cúmplela y enmiéndate Porque si no estás alerta, vendré como un ladrón sin que sepas la hora en que voy a llegar Tienes, sin embargo, en Sardes algunas pocas personas que no han manchado sus vestiduras Ellos me acompañarán vestidos de blanco, pues lo merecen El que venza también se vestirá de blanco No borraré jamás su nombre del libro de la vida y lo reconoceré ante mi Padre y sus ángeles El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas Escriba al encargado de la comunidad cristiana de la odisea Esto dice el que es el Amén El testigo fiel y veraz El origen de todo lo creado por Dios Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente Ojalá fueras frío o caliente Pero porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente Estoy a punto de vomitarte de mi boca Dices que eres rico, que has acumulado riquezas y que ya no tienes necesidad de nada Pero no sabes que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo Por eso te aconsejo que vengas a comprarme oro purificado por el fuego Para que te enriquezcas Vestiduras blancas para que te las pongas Y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio Para que te lo pongas en los ojos y puedas ver Yo reprendo y corrijo a todos los que amo Reacciona pues y enmiéndate Mira que estoy aquí, tocando la puerta Si alguno escucha mi voz y me abre Entraré a su casa y cenaremos juntos Al que venza lo sentaré conmigo en mi trono Lo mismo que yo, cuando vencí me senté con mi padre en su trono El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas Al que salga vencedor lo sentaré en mi trono, junto a mí El que procede honradamente y practica la justicia El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua Al que salga vencedor lo sentaré en mi trono, junto a mí El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor Al que salga vencedor lo sentaré en mi trono, junto a mí Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad Había un hombre llamado Zaqueo que era jefe de publicanos y rico Deseaba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la muchedumbre Porque era bajo de estatura Y adelantándose, subió a un sicomoro para verle Porque iba a pasar por allí Cuando Jesús llegó al lugar, alzando la vista, le dijo Zaqueo, baja pronto, porque hoy he de alojarme en tu casa Bajó a prisa y lo recibió con gozo Al ver esto, todos murmuraban y decían Se ha hospedado en casa de un pecador Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres Y si en algo defraude a alguien, le devuelvo el cuádruplo Jesús le dijo Hoy ha llegado la salvación a esta casa Ya que también este es hijo de Abraham Pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar Lo que estaba perdido